Así somos, así somos, así somos, así somos planeando fiestas sorpresas, ya van a ver, tenemos una fiesta sorpresa, tenemos como dos horas andar dando vueltas, hasta le durmió, hasta le durmió la Eileen, ya la, ya la, ya la durmió, una maca hubiéramos llevado, y ahí la llevo yo, para la niña llevo yo, para la Eileen llevo, y es el del pan dulce más, y como se me va a acabar la gasolina y no va a venir el compañero, así que dijo ya voy, dijo, es que él no sabe nada, le hemos dicho que vamos a bajar el mango, antes de una vez pasada, que iba a estar la novia, pero díganle que como le voy a dejar a los ojos, yo nunca le tengo la sorpresa de que le traje una cariña, que le vamos a conseguir una novia, que ya está la novia, que ya está la novia, que ya está en el palo, no, está esperando el palo, allá está esperándola en el palo, no, en el palo de mango, sí, allá está esperándola, en mi dedo, en caramada, en el palo de mango pelado, ya tiene hasta chile, tajín, limón, ¿cómo que llaman? chamoy, ¿saben qué me gusta de los guatemaltecos que venden a vender piñas? el tajín, que venden las piñas preparadas, le ponen chamoy, tajín, quemamos, pero qué buen sabor, ya se me hizo agua la boca, traigo una hambre, una gana de comer, sí, pero aquí pasan más seguido, nosotros estamos como que somos novios, esperando a la novia que nos va a dejar plantar, va a sospechar, va a sospechar, como si nada, ya, les vamos a mostrar cuando vamos llegando, este video nos va a tirar copia, porque ya va a haber música, ¿cómo se llama la novia? tú, Ange, métanse todos empuñados, ¿cómo se llama la novia? ay, nomasito vamos, la Dayana es que lo está molestando con una bicha, mira qué guapo, mira qué guapo, cómo va, ay, 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 ¿cómo se llama vos? viene a tomar la chuchita, ¿cómo se llama? ajá, la Fabi viene para donde, le mando y bien, ¿y la Fabi dijo que iba a ir con nosotros o ya no? ya no, bueno, vámonos pues, vamos a pelarlos hermanos, ya vamos a venir, vale, ¿le vamos a darle algo bueno? que te tenga, decirle, ajá, ¿qué van a hacer sin decirnos a nosotros? vamos a celebrar el cumpleaños de Anderson con mango, le vamos a poner a Anderson con puro mango, la Irma, la Irma con el mango pelado, yo ya estoy preguntando quién es la Irma, no, no tiene ninguna Irma, ay no, ya le corre la novia, con el mango pelado, ay chau, y ya compramos una candela, uy, este es el foco que le vamos a poner al mango, vaya, este foco le vamos a poner al mango, vaya, vámonos, 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 dejáte, no, no, con las manos no, ya, dale, ya, Anderson, así que te lleve, vaya, vaya, vaya así, vaya, pero tapalo bien, ya, ya, si, ya, no, pero es que te va a quitar la mano, no, 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 déjame vuelta, chau, 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 giraron a la izquierda, ay, chau, a la derecha, uy, está loco, no, 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 no sabes dónde vamos, es el túmbulo, tía, uy, no, es el túmbulo, mami, me apandeció, me apendejo con tanta vuelta, cerosa, y ah, va por el taller, no, por un carwatch, no, por el de Good Guth, vamos, por un carwatch, ha, de nuevo, no vamos para abajo, no, jajaja, ojalá, ojalá voy a quitarme esa pancaza, una vaca mire una vaca déjela y la va para tu casa que bonita que bellita este yo quiero ver no podemos tener muy cerrados los ojos porque yo me se marella dice este lote quiero yo ver esta bonito pero ahí es otra cosa esta casita me gusta y se mintieron yo conozco aquí yo conozco aquí yo conozco aquí conozco aquí si giras a la derecha mentira donde vos pero no abran los ojos no abran los ojos ahí si se lo ve mami a lobe dice lobe dice esto es un hotel entonces quien puta genólogo no yo sabía yo sabía el que sabía el que sabía quien te dijo ya sabía ya sabía ya sabía no yo sabía